O sea, vos te recibiste, ¿qué edad me dijiste? ¿Sería de cuarenta y...? A los cuarenta y tres. ¿A los cuarenta y tres? A los cuarenta y cinco tuve la matrícula. ¿Qué hacías antes? Antes de estudiar tuve una heladería comerciante, me fue mal. Va, me fue mal, salí hecho, pero tuve problemas, digamos, me venían a robar un montón, me puse un arma en la cabeza, viste, todo el tema que dije, no, acá no voy a terminar bien. Y dejé la heladería y, bueno, mi situación económica era tétrica, tétrica es tétrica. Seguí a juntar cosas en la calle para vender con mi familia y dije, yo a los cincuenta no llevo. Vamos a lo importante. Andrés Mastra Pascua es abogado, sos especialista en defensa del consumidor, ¿es así? Hago únicamente lo que es defensa del consumidor, exactamente, únicamente. Y el subtítulo sería que es estrella de TikTok, también, se podría decir. No, para tanto no, no, no. ¿Cuántos fanáticos tenés que te siguen ahí en TikTok? Creo que andamos ya cerca de los noventa mil. ¿Noventa mil? ¿Vos sabés lo que...? Es un lindo número, sí, sí, sí. Che, ¿y cómo te surgió la idea? Porque cuando hablamos para hacer este video, vos me decías, no, yo soy de la prehistoria, no manejo mucho redes sociales. ¿Y cómo entonces, cómo llegaste a TikTok, que creo que es estar más adelantado que todo en realidad, porque yo, o sea, tuviste antes que todo ahí? No, eso fue, la pandemia me llevó a, a ver, uno mirando publicidades, me saltó la de TikTok y me decís. Entonces, me gustaron los videos, viste que hay muchos videos que están muy interesantes, ¿no? De todo tipo, hay. Uno ahí en la aplicación, no es que, los abogados, porque no son los máximos, los que más abundan. O sea, al principio empecé, digamos, viste que nosotros tuvimos seis meses sin trabajar. Yo me había puesto al día Amazonos con el abogado y todo, y después estaba medio al pedón, y viste, o sea, empecé a aprender a hacer una quinta orgánica, empecé a firmar videos de eso, nada que ver con el derecho. O sea, empecé a distraerme un poco. Y después dije, che, este video de una huerta urbana que hice, plantando tomates y demás, dije, ¿cuándo? Hice un compost, no sé si la verdad es un compost, viste. Entonces, hice un video así, hice varios videos, y vi que tuvo visualización. Yo dije, che, pará, es un buen momento, pará, si esto tiene visualización, hay un público que está consumiendo esto, va a haber un público que va a consumir algo, o sea, el público no entra a buscar un abogado a TikTok, ¿sí? Entra por ahí para divertirse. Entonces, bueno, por eso salió lo después de la peluca, ¿viste? Quería ver qué repercusión tenía el tema de hacer un video, combinar el derecho con la peluca. Este, entonces, bueno, hice un video, me acuerdo que el primer video fue el tema de la posibilidad de dar de baja la tarjeta con deuda, y llegó a los 100.000 visitas. Entonces, ahí dije, bueno, no, voy a cortar con los videos caseros, y me voy a poner a hacer videos de derecho. Y así fue, así se me ocurrió, o sea, de un video que lancé, vi que tenía llegada, entonces, bueno, y a partir de ahí empezaron a salir preguntas de cualquier naturaleza, pero bueno, siempre tratar de abocarme a lo que es el derecho al consumo, que es a lo que hago, ¿no? ¿Nunca pensaste, cuando hiciste, es el de la peluca, este, nunca pensaste, che, qué van a pensar los colegas, el colegio de abogados? La verdad, yo siempre digo, y lo respondo en muchos vivos que hago en TikTok, primero soy persona, ¿sí? Primero fui un niño, me divertí, y la chapa a mí no me cambia mi personalidad, no voy a cambiar la personalidad por ser abogado, ¿sí? No me gusta, los anillos los tengo, por acá tengo un anillo, tengo varios anillos, ¿viste? Pero no se van a quedar los anillos por ser abogados, o sea, yo soy así, o sea, yo digo, a la hora de ser abogado, bueno, me pongo la camiseta y trabajo como abogado, pero a la hora de contactarme con mis clientes, o sea, siempre con el respeto mutuo, ¿no? Se entiende, pero si hay que intercambiar una risa, o sea, el cliente tiene que llegar a mí, supongo, de una manera menos funcional, porque viene con un problema, viene con la necesidad de que vos lo contengas, con la necesidad de irse bien, ¿sí? Y tratar de liberar un poco de presión, de ese, viene con una preocupación importante, generalmente todo es, por acá, ¿no? La mayoría, al menos de consumir. Bueno, entonces, bueno, lo que digo es tratar de, con mi forma de ser al menos, tratar de llegar de una manera más, como a mí me gustaría que me lleguen, yo cuando voy a un lugar, me gusta estar cómodo, estar de una manera, romper el hielo, digamos, ¿no? Entrar a un lugar y romper el hielo, entonces porque me vienen a ver por ahí medio abstencionado, dice, bueno, es abogado, digo, no, pará, soy abogado, pero no me mires con, ¿viste? Con el frag, ¿no? Vamos a cambiar un mate, vamos a intercambiar un mate, hoy no, ¿no? Hoy no. Pero la idea es eso, la idea es que el cliente se sienta identificado, que sepa que sos un par, ¿sí? Porque muchos dicen, no, pero vos sos abogado, vos tenés que mantener una distancia. Esa no es mi creencia, esa no es mi creencia, ¿sí? No, no, a mí no me funciona mantener una distancia. Soy abogado, no, sí con el respeto que se me hace el cliente y con el respeto que me dejo yo, ¿no? Pero no, no generar esa frialdad de la palabra, sino generar, este, yo soy profesional, pero una conducta, este, digamos, llevadera, ¿no? Y creo que me resultó, y así, este, la gente, este, se siente más cómoda, ¿viste? Esa, entonces, por eso también fue el tema de la peluca, para que, y bueno, a partir del video de la peluca, mucha gente se hizo la pregunta, ¿no? Esta pregunta que se hace en todos, ¿cómo, como decís vos? ¿Cómo te pones una peluca si sos abogado, viste? Porque tienen un formato de abogado, ¿no? Y yo dije, no es que voy a salir a la peluca a los tribunales, ¿entiendes, no? Che, escuchá, vamos a la parte puramente, que por ahí van a querer saber, la mayoría es, ¿te trae clientes esto de hacer videos virales en TikTok o no? Hay gente que efectivamente llegó a vos y que te pagó la consulta, o que la asesoraste y conseguiste un caso, o no, o todavía no. Gente, mucha. El objetivo principal, igual, te digo, Mateo, el objetivo de TikTok no fue para agarrar clientes, en mi caso. Gracias a Dios, ¿sí? No por TikTok, rebalso el abogado, gracias a Dios, ¿sí? TikTok me generó un portal, entré a otra dimensión, digamos, ¿no? Porque el público es otro, o sea, tenés un video, yo siempre digo, vos si te entran a ver un video de 100.000 personas, tenés 100.000 potenciales clientes. O sea, es una locura, ¿sí? Pero para que se entienda, es una locura. Imagínate que si hoy vos tenés, podés ver por TikTok las personas que vieron tus videos en la última semana o en el último mes. En el último mes, por ejemplo, vieron mis videos, que va por el mes, 100 millones de personas viendo los videos. O sea, vos ponés todos los meses, todos los días, 5 millones, 6 millones de personas viendo los videos. Es mucho. Son 10 millones de personas que pasaron por tu estudio virtual. ¿Sí? Claro, con que el 5% te constece ya. Te salgo por todo el partido. También, en el 90% pueden ser jóvenes, pibes, que no te van a venir a un estudio, con L, pero tenés un potencial muy grande de captación de gente. Pero no fue la idea principal del TikTok. Yo, como dije, empecé con la huerta, con todo. No tengo la necesidad. Pero sí, me entra gente que me pide, por favor, quiero que me entiendas mi caso. Y bueno, obviamente lo tomo, ¿no? Pero imagínate que uno está acostumbrado a recibir casos de, digamos, de la zona donde vive, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Cuando hay una decisión de tener un flyer, y te están llamando de este juego, de este juego, de este juego, y una sete, como que se te rompió el molde. Más para uno que recién empieza. Yo soy abogado, me recibí, no sé si habrás, estudié a los 38 años, me recibí a los 23, tuve un diploma en la matrícula a los 45, y hace tres que ejerzo, como profesional. O sea, no me das mucho, no es que soy... Ah, mirá, mirá. Creo que te escuché por decir que te recibiste de grande, pero no sabía que... Hace tres años, mirá. Tres años, y ya no tengo, como que dicen, una estructura para recibir todo eso caudal de gente que viene. O sea, a veces parece ilógico uno de lo que está hablando, ¿no? Porque dice, bueno, hay muchos que por ahí no consiguen clientes, o no les vienen a golpear la puerta del estudio. Eso, a ver, vamos a eso. Vamos a antes de TikTok. ¿Cómo hiciste eso? Reciente recibiste, tres años. Y me estás contando que vos ya venías trabajando bien. ¿Cuál crees que fue tu secreto, por así decirlo, para que te vaya bien más? Fuera de TikTok, después volvemos a TikTok, pero fuera de TikTok. La llegada de la gente, la llegada de la gente. ¿Viste cuando vos hablás de fútbol? ¿Sos futbolero? ¿Sos de Chaco? ¿Chaco y Foreo? ¿Qué tenemos allá? Sí, Chaco y Foreo estoy en corriente ahora. Acá está Mandilú, Boca Unido. Ah, Mandilú, claro. Exacto, bueno. Bueno, en el fútbol, vos si sos futbolero, sabrás que hay equipos que lo están peloteando, llega tres veces y hace tres gols. Eso habla de efectividad, ¿no? A veces pasa lo mismo. Cuando te entran en el estudio 10 personas, estudio físico, y si vos no convencés, se te van las 10 personas. Entonces, si vos, esa es mi forma, lo que yo creo que funcionó, lo que yo creo, no es lo que digo que funciona, es lo que yo creo que funciona. Entran 10 personas, y vos a la gente rompes un hielo, se sentís cómodo, ve otra cosa de abogado. Yo creo que eso fue lo que permitió venderme como abogado. Creo que fue eso. Porque yo también la pregunta me la hice, ¿eh? No es que no me la hice yo. ¿Por qué hay unos colegas que me dicen, che, Pela, porque soy el Pela, ¿no? Che, Pela, no, no, ¿cómo haces para conseguir? Mira, vienen a verme y me contratan. No sé si nací con la estrella, ¿no? ¿Me entendés lo que te digo? Pero tu personalidad, vos lo que lograste, de alguna manera lo que vos lograste con TikTok fue viralizarte porque la gente te compró a vos como persona, digamos. Más allá de que... Hay un combo, exacto. Yo creo que hay un combo. Sí, yo creo que hay un combo. Hay un combo que tiene que ver entre lo que uno transmite en cuanto a lo profesional, que es el consumidor, que no es muy común tampoco, ¿sí? Porque uno está acostumbrado a ver una abogada de familia, una abogada laboral, uno cuando estudia, ¿viste? Vos tenés las materias que yo cuando estudié abogacía, quería ser abogada de familia o laboral. Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando empezaron a estudiar las primeras causas eran 10 a 1. Si entraba un divorcio, 10 de consumidor. Entonces, cuando vi el potencial que tenía, yo dije, no, pará. O sea, vamos a empezar a orientarme porque no voy a poder abarcar todo. De hecho, no pude, ¿sí? Vos sabés que por eso están las especialidades. Abarcar todo me era imposible porque hasta yo empezaba a resondar con la profesión. ¿Por qué? Porque, uy, pará, me está llevando la vida en hacer una demanda laboral porque no entiendo este costo y tengo que salir a buscar información y buscar. Entonces, al estar en el consumidor, uno se maneja más o menos en lo mismo, a grandes rasgos. Es como que ya tenés más el camino accionado, ¿no? Entonces, me ha pasado de dejar otras causas, por ejemplo, de no tomarlas, porque me estaba haciendo problemas. Entonces, ahí directamente me boté a consumidor. Y me hizo el clic, me hizo el clic una vez una clienta que es de un, bueno, de acá de Lavalló, de un barrio de Buenos Aires, estaba buscando un abogado por un problema de una empresa. Entonces, y eso ya, me pasó dos veces. Llamó a dos amigas, de dos localidades diferentes, ¿no? Preguntando si tenían a un abogado que se especialice en consumidor, que haga tema de derecho de consumo. Las dos, de dos localidades diferentes, dieron mi nombre. O sea, vos si yo buscás un abogado de familia, te vas a conseguir, a pedir 20 vas a tener 19. Vas a coincidir en uno, pero hay más cantidad. Me pasó eso. Entonces, eso me hizo un clic también, digo, ¿no? Digo, pucha, me pidieron de dos localidades diferentes y me llamaron a mí y me pasó dos veces. Entonces, dije, bueno, evidentemente el tema de consumo no está siendo explotado porque los estudios hablan de la cuantía, por ahí porque no son, por ahí hablan de que no, son casos que a mí viene a ver por un plan de ahorro de un Audi de 2 millones, 10, 20 millones, o el que se le rompió la licuadora. Yo tomo todo, no es que, no, la licuadora, nada, se entiende que la mayoría de los problemas son problemas de menor cuantía, ¿sí? Digamos, dando un cierre a la pregunta esta, yo creo que fue un poco, la clientela fue un poco más por un combo entre personalidad, llegar a la gente, romper el, no sentirse un poco frío al lugar donde entra. Es como todo, vos vas al médico y querés entrar bien al médico, ¿no? O sea, cualquier profesión, entrás al carnicero a comprarte el cacho de vacío y vos querés el carnicero copado. ¿Cómo le va, doña? ¿Cómo? ¿Entendés lo que te digo? O sea, yo veo eso, porque vos, lo que primero se ve es la persona, ¿sí? Lo primero que ves la persona, no, no, no es que ves el abogado del título, ves una persona. Adelante tengo una persona, yo tengo como cliente una persona, ¿entendés? Yo sé que vengo una persona con un problema. Como sé que viene una persona con un problema, tengo que tratar de distenderla para que me pueda explicar mejor, ¿entendés? Porque también eso influye, si yo hago que esa persona rompa los nervios. Yo lenguaje voy para abajo, igual no soy muy técnico, no me vas a hablar a mí y decir, me faltaría el diccionario. En las demandas sí, por eso no es técnico, hasta ahí, ¿eh? Pero con el cliente siempre voy para abajo, que se entienda. ¿Me están choreando? O sea, que se entienda por qué recibo gente de, la mayoría gente con muy pocos recursos, o que no tiene la escuela secundaria, entonces, tengo que llegar a esa persona de alguna forma. Porque si se siente, no, pero estos abogados por ahí se sienten medio, ¿viste? Retraídos. Claro, sí, 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 totalmente. Yo creo que eso fue lo que generó, que consumió, y después el boca en boca, obvio. ¿Vos no hacías publicidad? ¿Hiciste publicidad en algún momento? Cero, cero, cero. Cero de cero, ¿eh? O sea, vos te recibiste, ¿qué edad me dijiste a los, sería de cuarenta y...? A los cuarenta y tres. ¿A los cuarenta y tres? A los cuarenta y cinco, tuve la matrícula. ¿Tuviste? ¿Qué hacías antes? Antes de estudiar tuve una heladería comerciante, me fue mal, va, me fue mal, salí hecho, pero tuve, no, digamos, tuve problemas, digamos, me venía a robar un montón, me puse un arma en la cabeza, ¿viste? Todo el tema que dije, no, acá no voy a, no voy a terminar bien. Y dejé la heladería y, bueno, mi situación económica era tétrica, tétrica es tétrica, llegué a vender cosas de la calle, llegué a juntar cosas de la calle para vender con mi familia, y dije, yo a los cincuenta no llevé. Algo te van a hacer, me anoté en paramartillero, martillero, y después me llaman que no había cupo, pero dije, algo tengo que hacer. Y me fui a la facultad, agarré la camioneta, me fui a la facultad a notar. Tenía miedo, sí, porque decía, no, lo miedo, los números, la logística, el código de máquina, lenguaje, nada que ver. Y ni lo tenía miedo de los libros, pero decía, yo leer cero, leer cero. Nunca me dediqué a leer, la verdad es esa, siempre potrero. Y dije, no, no, voy a estudiar. Y bueno, empecé a estudiar y ahí metí horas, imagínate, me recibí casi en cuatro años y ocho meses, creo que me recibí. O sea, en definitiva te resultó fácil la carrera. O sea, le metiste con todo, con el hambre, digamos, de tener ese título para... Busqué el título, busqué el título, le dije, yo tengo que cambiar mi vida. Sí, 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 fue eso, sí, sí. Yo estuve muy mal y dije, algo tengo que hacer. Y salí a buscar un título y digo, bueno, va a depender de mí. No quiero depender de un contrato alquiler que me aumentaron de 4.000 a 15.000 en el año 2010, estamos hablando. O sea, eran cosas impagables. No quiero depender de otro, quiero depender de mí. Y así fui a buscar una carrera que fue la buasía, ¿no? No estaba en mis planes, pero para nada. Lo busqué en principio para tener una herramienta de trabajo. Y así fue. Y hoy estoy... ¿Tuviste el título ahí a los 45 y qué? ¿Alquilaste un estudio y te sentaste a esperar que venga la gente? ¿Cómo se dio? No, estuve trabajando dos años con una... Hoy es colega y amiga, con una profesora mía de la facultad. Bueno, me abrió... Les agradezco un montón porque me abrió las puertas del estudio. Bueno, me ofrecí para trabajar a don Oren. Yo quería aprender, le digo, quiero aprender. No, no quiero que me pague nada. Yo quiero aprender. Necesito porque para arrancar de grande, sin dinero, es muy difícil. Dije, yo a lo mejor, esto no me importa. Me importa aprender. Y así fue. Dos años me abrió la puerta. Me, digamos, gracias a Dios fue profesora mía y, bueno, tenía también eso didáctica de poder explicarme las cosas de otra manera. No como abogado, sino como más didáctica, ¿no? Llegar a un nivel más que lo pueda entender muchas cosas, es decir, en forma más expeditiva. Y, bueno, cuando tuve la matrícula, dije, voy a abrir... Cuando tuve los 45 de la matrícula, dije, no puedo seguir un estudio 5 años más. Tengo 50. Si bien hay camino por recorrer, tengo que largar las alas, ¿viste? Y me largué en mi casa, o sea. Pero fue cuando la gente empezó a tener conocimiento de que mis amigos... Siempre, ¿viste? Como abogado, uno empieza con los amigos. Yo te digo, ¿no? El entorno más cercano. Bueno, entonces, cuando empecé a resolver problemas, che, Andrés, tengo esto, tengo aquello... Empecé así, empecé así, y, bueno, se hizo una bola. Yo qué sé, no, no... Se hizo una bola, ¿no? No sé si... No sé si es porque... También aprendí otra cosa. Consumidor, lo que tiene diferencia es que... Hoy sos consumidor desde un caramelo. Nosotros tenemos problemas todo el tiempo, ¿sí? Lo que pasa es que no vamos a buscar a un abogado porque nos parece caro. Siempre está la creencia de que, no, voy a un abogado con la licuadora, pero me termina sacando el hígado. Esa es la creencia mayoritaria del cliente. Al menos yo cuando empiezo a hablar, por ejemplo, cuando resté un problema, ¿qué pensabas de mí? No, cuando me dijeron pensé que me ibas a cobrar mucho más o que, ¿me entendés? O que me iba a salir mucho más caro. Siempre hay como una creencia eso de, no, me va a romper el hígado, ¿sí? Entonces, por eso no van a haber abogados por estos temas. Bueno, cuando hablamos, cuando hablamos, cuando hablamos, yo te decía justamente eso, que yo tenía el preconcepto por ahí de que no hay muchos abogados que se dediquen a la defensa del consumidor, porque por ahí la mayoría de los casos son montos, por ahí irrisorios, o incluso reclamos, que uno dice, ¿qué? ¿me voy a poner un abogado para reclamar que, no sé, que se me pinchó una goma en el estacionamiento que me robaron? Una vez a mí me dijeron, no, pero vos estás loco, me dijeron. Vos haces trabajo de mula. Un colega me dijo, vos haces trabajo de mula. Vos estás juntando para llegar a algo, o sea, como primero la plata, ¿no? Está bueno, a mí me gusta también tener la arte y viajar por el mundo. Está bárbaro, ¿sí? Eso creo que está bueno, ¿no? Pero se focalizaban en el tema de, sos un mulero, o sea, podés estar agarrando todo, cosas chiquititas te vas a romper todo. Pero también el chiquito te trae el grande, ¿eh? O sea, el chiquito me trajo el grande, ¿sí? Probá el chiquito, ahora probá el grandote, ¿viste? Como el alpacón, el alpacón. Claro, porque con esto que vos decís, es generar confianza por ahí de una licuadora, pero después tenés un problema, no sé, con un plan de auto y a quién van a ir. Después depende, yo también lo vi así, de hecho así funciona. Siempre están los casos comunes, ¿no? Vamos a hablar del tema de la garantía. De la garantía no lo reparó, bueno, lo que fue. Entonces, el cliente que fue a llevar un televisor a un servicio técnico y no se lo repararon, eso en una instancia judicial no recupera solo el televisor como lo puede hacer en instancia de defensa de consumidores. Va a recuperar el televisor más una compensación, algo, un daño o un arreglo mayor va a ser. Entonces, a mí me pasó de, por ejemplo, una persona que tenía un televisor sin arreglar, que fuimos a una instancia de conciliación y arregló, por ejemplo, 50.000 pesos. Que vos por ahí decís, no, pero no es guita, doctor, no te queda. Sí, pero si te llegan 30 casos por mes, mirálo desde otro punto, ¿sí? O sea, si un caso, un cliente te tiene que pagar, por ejemplo, recuperó 50, te paga 10.000, más las costas, pero te entraron 30 similares, epa, escúchame, sos un rey, ¿entendés? Entonces, en defensa de consumidores, sí, tal vez tiene que ver con la cantidad, mayoritariamente, pero los números son muchos más atractivos, de repente, que agarrar un caso laboral y esperar 8 años. A grandes rasgos, ¿no? Son casos que se resuelven, por lo general, más rápido, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí tiene que ver. Sí, recibí volumen de casos, pero yo creo que, por ahí lo encaré, ¿no? Por el tema de que no es, ahora, si te entra un caso solo por mes, sí, es como que no podés vivir, ¿no? Pero uno apunta a ser reconocido como consumidor, entonces te van a venir a buscar de todos lados como consumidor. Si vos fuese el único abogado de familia en el Chaco, te vas a ser millonario, porque todos van a buscar a Mateo, el único abogado de Chaco, ¿entendés? Entonces, es lo mismo. Si yo soy abogado de consumidor, y como pasó con estas dos situaciones, empiezan a identificar como consumidor, se quedaron un mar de casos, ¿entendés? Hoy la mayoría de los colegas que conozco, por ahí hacen consumidor, pero no sobreviven con consumidor, porque hacen todo. Claro, vos me decías que hay muchos estudios que justamente por ahí rechazan esto por considerar de alguna manera que es algo que no le va a reportar mucho y no ven esto de que por ahí es una manera de generar confianza y por ahí que te venga de otro lado el caso, ¿no? Sí, hay muchos casos que yo trabajé en, después, tuve un par de meses nada más en otro estudio que, un estudio grande, que hacía mucho tema laboral, penal, ¿no? Y estaba empezando a perder clientes. Entonces, me contrataron, los primeros meses, me contrataron para que sea el área especializada en consumidor. A través de un conocido que sabía que quería ser consumidor, esto es antes de alargarme yo solo, ¿no? Fueron un par de meses. Entonces, el estudio estaba perdiendo, te digo como caso testigo, ¿no? El estudio estaba perdiendo clientes. ¿Por qué? Porque Juancito Pedro, el que fue por un accidente de tránsito, pasados unos meses lo fue a ver porque no le reparaban el celular. Al mismo abogado. Entonces, el abogado lo mandó, me dice, no, andate después a consumidor. No, andate después a consumidor. Entonces, me trasladó a este colega que me quería contratar porque no le gustaba hacer derecho a consumo y estaban planteando este tema, que estaban perdiendo clientes. ¿Por qué? Porque le estaban echando flea a temas de consumidor. Entonces, este... Y bueno, por eso te digo, hay muchos estudios que estos temas los patean o te mandan a consumidor porque por ahí te puede... Por algunos lo piensan que te puede mandar al mismo tiempo que una causa más grande, no sé. Cada uno sabrá cómo lo encuadra, ¿no? Porque, bueno, bueno, así fue que uno tiene muchas posibilidades con esta de consumidor. La verdad que sí, al menos yo, a mí me va bien. Mateo, voy a decir que no me va bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós!